Bueno, muy buenas tardes para todos. Damos como inicio a la conferencia del día de hoy. Para los que no me conocen, soy Jefferson Carrillo. Soy el presidente del capítulo de la AAPG de la UDES. En el día de hoy traemos el invitado Ricardo Volz. Ricardo es un geólogo profesional con 36 años de experiencia en la industria minera, en experiencia en métodos geológicos y geoquímicos, trae su ponencia titulada Análisis composicional de los datos, la técnica estadística que todo geólogo debería utilizar. Bueno, antemano agradecer a los asistentes por estar pendientes de las conferencias. Muchas gracias a Ricardo nuevamente por recibir esta invitación tan humilde y pues por invertir su tiempo en estas excelentes conferencias. Entonces le damos la bienvenida a Ricardo. Ricardo, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias. Y antes de empezar, yo también quisiera dar las gracias a la AAPG y a la UDES por el magnífico trabajo que están haciendo con estas conferencias. Yo sé que no es fácil organizarlas y no solo están bien organizadas, sino que el tema de la gran mayoría de todas las conferencias que yo he visto han sido muy buenas. Así que muchas gracias y déjame ver cómo es que llamo aquí. Déjame quitarme mi cámara, compartir la pantalla. Bien, el tema de la conferencia de hoy. ¿Por qué y cómo los geólogos deben de utilizar el análisis composicional de los datos? Y yo sé que hasta el tema análisis composicional de los datos puede ser algo completamente nuevo para ustedes y, sin embargo, es una materia que yo considero que debería de darse de forma obligatoria en todas las universidades, especialmente para los que estudian geología. Este es un tema de sufrimiento mío porque yo trabajo mucho en Colombia y por desgracias las universidades en Colombia no dan curso de estadística aplicada a los geólogos. Pero bueno, déjeme contarles esta historia. Es una historia real. Antes de todo, me presento para los que no me conocieron en la conferencia anterior. Mi nombre es Ricardo Valls. Me gradué en Rusia en el año 1983. Ese sonriente ahí soy yo hace una pila de años. Soy también profesional geoscientista en Ontario y una persona calificada. También soy el autor de varios libros en temas de quality control, de modelaje geomatemático y de inteligencia artificial y machine learning. Este libro de aquí, de la derecha, es uno de los que estaremos utilizando hoy. Siempre les digo que no tienen por qué tomar muchas notas porque el que necesite la presentación me escribe aquí a mi email, vallsvigmail.com y se le envío. Bueno, el inicio de mi conversión ocurrió en el año 2008-2004. Yo estaba participando en el Congreso Internacional de Geología, el 32 congreso en Florencia de Italia. Y en el último día, ya caminando por los pasillos un poco cansados, vi un cuarto que tenía puesto arriba el anuncio, análisis composicional de los datos. A mí que me gusta mucho la estadística, dije, ¿qué cosa es eso? Nunca, nunca lo había habido. Y entré a oír la conferencia. Y sinceramente, no entendí prácticamente nada de lo que estaba hablando. Estaba hablando del simple, de los elementos cerrados, un montón de términos y nadie mencionaba, por ejemplo, la palabra correlaciones. Y yo levanto la mano para prácticamente una cosa que quería mencionar, que el grupo estaba prácticamente compuesto por españoles. Levanto la mano y pregunto, bueno, ¿y qué pasó con las correlaciones? Y les juro a ustedes que me miraron como si yo fuera un marciano acabado de salir de un platillo volador. Me dijeron, ¿con relaciones? ¿De qué estás hablando? Eso no existe. Digo, ¿cómo que no existe? Yo estaba trabajando toda mi vida en estadística y he utilizado correlaciones con mucho éxito. Me miraron muy descendientemente y me dijeron, estás perdido. Mira, te vamos a invitar al evento de Coda Work, que sucede cada dos años en distintas partes de España o Portugal también. Bueno, decidí ir en el 2005 y allí conocí, tuve la suerte de conocer al doctor Atkinson, que es este señor sorriente que está aquí, que es el creador de todo esto de análisis composicional de los datos. Y de nuevo, me pasó prácticamente lo mismo. Sigo yo preguntando, ¿qué pasa con las correlaciones? ¿Por qué nadie habla de correlaciones aquí? Y me entero en el 2005, después de haber estado trabajando en estadística por muchos años, de que el que inventó la correlación, el mismo Pearson, fue el primero el que dijo que el método de correlación no puede aplicarse en casos donde existe una relación entre el numerador y el denominador, que es lo que sucede siempre que trabajamos con datos que se llaman datos cerrados. Y voy a explicar un poquitico más de eso. El que quiera leer el papel original de Pearson, ahí está un link y lo van a ver. Es increíble. Yo de verdad tuve que buscar el documento en Google Books para leerlo yo mismo, porque yo no podía leerlo. Y yo decía, ¿cómo que es esto? ¿Correlaciones, regresiones, toda la estadística me van a decir que lo he estado haciendo mal todos estos años? Y resulta que sí, lo había estado haciendo mal todos estos años. Y si hay algo que yo quisiera que ustedes se llevaran de esta conferencia, incluso si por alguna razón tienen que irse ahora mismo con este anuncio, quiero que se fueran, no hagan análisis de correlación en datos cerrados como son los datos geoquímicos. ¿Qué cosa es un dato cerrado? Un dato cerrado es cualquier tipo de dato que se basa sobre un valor final total, digamos 100%, parte por millón, parte por trillón. Todos esos son datos cerrados porque la suma total de ellos va a ser igual o a 1 o a 100%. Y cuando trabajamos con datos cerrados no se pueden utilizar no solo la correlación, muchos de los métodos estadísticos normales no son aplicables. Y quiero decirles que esto no es un secreto ni un descubrimiento ni nada de esto. Los geólogos, sobre todo los geólogos matemáticos, conocían esta situación desde hacía muchos años. El problema es que no había una solución para ese problema. Y como quiera que sea, la correlación funciona muy bien en sentido general. Solamente fue hasta que Atkinson, el señor que yo les mostré en el slide número 8, que él creó la forma de abrir los datos para poder aplicar los métodos estadísticos normales. Él no solo hizo eso, él creó una nueva rama de la estadística, se llama la estadística del simplex, donde se pueden trabajar con los datos cerrados. Y es una estadística interesantísima porque no es una estadística numérica, es una estadística gráfica. Los resultados de análisis de regresión, correlación y demás, no son números, son gráficos donde espacialmente se distribuyen los distintos parámetros y de acuerdo a su posición es como se interpretan los mismos. Ok. A pesar de todo lo que yo estaba leyendo y todo lo que me estaban diciendo, yo de verdad no podía creer que esto fuera así, porque se lo digo, yo llevaba 20 y pico de años haciendo estadística y había hecho dos o tres descubrimientos de geología, vas utilizando fundamentalmente los análisis correlacionales. Así que decidí, yo voy a acabar con este problema. Yo voy a hacer un modelo geológico para poderles demostrar a esta gente en el 2007, cuando, como les decía, las reuniones de CodaWorks son cada dos años. Yo voy a ir a la reunión del 2007 y les voy a mostrar de una vez y por todas que la correlación no se funciona y lo que hice fue este modelo que ustedes ven aquí a la derecha, un modelo de un depósito de mineralización de cobre asociado a una zona tectónica en un intrusivo tonalítico. Y cuando yo digo que creé mi modelo, quiere decir que yo creé una serie de valores en cada, en una supuesta reta a todo lo largo del, que cubre todo el área, de todos los elementos, no solo, no solo elementos trazas, sino elementos mayores. Y al crear el papel original, es diferente, pueden bajarlo gratuitamente desde este link aquí abajo. Está en Wikibooks. Y aquí les muestro, por ejemplo, un fragmento de dicha tabla. Aquí se presenta nada más que los óxidos mayores. Lo importante de esta tabla, de este modelo, es que había una serie de condiciones preestablecidas. O sea, cuando yo creé la tabla, cuando yo creé, por ejemplo, valores de sílica con respecto a los números del aluminio, del tetanio, había una serie de condiciones. Las mismas eran. En primer lugar, era un sistema cerrado. O sea, cuando se sumaban todos los elementos, trazas y óxidos mayores, el valor era igual o muy cercano al 100%. O sea, que era un sistema cerrado. En segundo, que no había valores nulos, cero, o por debajo del límite de sensibilidad presentes. Era una tabla sencilla. Tercero, que no había valores huracanados. O sea, valores que se diferenciaran mucho, mucho, mucho del resto de la población. Por ejemplo, si todos los valores de oro estaban entre, digamos, una parte por millón y diez partes por millón, no había una muestra que tuviera tres mil partes por billón. Y lo más importante, yo puse matemáticamente, yo creé correlaciones significativamente positivas entre el cobre y el arsénico, el níquel y el cobalto y el magnesio y el potasio. Como ven aquí, este es el ejemplo del cobre con el arsénico, una correlación directa de uno. Y a la vez, también impuse correlaciones significativamente negativas entre el potasio y el calcio, el sílica y el aluminio, el potasio y el cobre, el sodio y el potasio y el cobalto con el cobre. Como pueden ver aquí el ejemplo entre el cobalto y el cobre. Es una correlación negativa. O sea, yo puse esas correlaciones ahí. Y mi forma de pensar era de que, como yo los puse ahí, cuando hago mi análisis, yo tengo que obtener estos coeficientes. Yo tengo que tener un coeficiente donde el sílica esté por encima del aluminio, o sea que hay una correlación negativa entre el sílica y el aluminio, y un segundo coeficiente donde el calcio esté directamente relacionado con el sodio, con el cobre y con el arsénico, y a su vez inversamente relacionado con el magnesio, el potasio, el níquel y el cobalto. Un paréntesis musical aquí. En mi presentación anterior acerca de los estudios de alineamiento, yo hablé de los rangos de coeficientes de correlación aliada y de los endogramas gráficos. En esta presentación les voy a explicar una parte de la presentación, va a ser una explicación detallada de cómo llegamos a obtener estos coeficientes y cómo podemos hacer los endogramas. Por eso es la razón que yo les pedí que trajeran un compás, una regla, un papel y lápiz para que podamos hacer un ejercicio práctico durante esta presentación. Ok, mi estadística. En el caso 1, puse todos los datos sin diferenciar entre óxidos mayores y elementos traza. Sabemos que no existen valores programados ni valores ceros, por tanto los siguientes pasos fueron 1, determinación de la ley de distribución por el método de la simetría del exceso. Y esto es muy importante porque los análisis correlacionales dependen mucho del tipo de ley de distribución. Si sus datos pertenecen a la distribución lo normal, que prácticamente la gran mayoría de los resultados naturales, no solo en geología, sino mediciones en la naturaleza, corresponden a la ley de distribución lo normal, hay que convertir los datos originales a logaritmos para obtener una distribución más cercana a la distribución normal, que es donde la estadística funciona bien. Esta es una de las razones por la que yo les decía, que si no hacemos esto, no podemos aplicar los métodos de estadísticos normales y esperar buenos resultados. Luego, usando Excel, calculé la correlación de Pearson entre los distintos elementos y utilicé el valor crítico de Student para determinar las correlaciones significativas. Para los que no tienen un buen basamento estadístico, puede establecerse correlación entre cualquier cosa. Puede haber una correlación entre la cantidad de mariposas que hay en el África con la cantidad de enfermos de corona en Brasil en este momento. Seguro que hay una correlación, pero las correlaciones pueden ser significativas, o sea, que tienen cierta validez, o no significativas. El criterio de Student, que es el que ustedes ven aquí, Tc igual a R entre raíz cuadrada de 1 menos R cuadrado multiplicado por raíz cuadrada de N menos 2, es el criterio que se utiliza para saber si la correlación que estamos viendo es o no significativa. Y existe una tabla para cada caso, pero en la práctica, siempre y cuando trabajamos con una probabilidad del 95%, que es lo que siempre trabajamos, y la cantidad de muestras es mayor a 30, si este valor de Tc es mayor que 3, se considera que la correlación es significativa. Si no, borramos la correlación. En esta tabla siguiente, se verán las correlaciones. Donde falta la correlación es porque no era significativa. Ustedes miran aquí, tenemos, por ejemplo, una correlación significativa muy fuerte entre el silicio y el aluminio, entre el silicio y el hierro. Hay una correlación medianamente fuerte entre el aluminio y el hierro. Aquí, por aquí, por ejemplo, tenemos una muy fuerte negativa entre el óxido de magnesio con el arsénico o con el cobre. Ok. Estas son las correlaciones significativas. Ahora, déjenme hacer una pausa para explicarles cómo es que determinamos el coeficiente de rango correlacional correcto. Como esto no es una práctica común, esto fue un método que yo inventé hace más de 20 años, pero lo he estado utilizando durante todo este tiempo y enseñándoselo a cuánta gente ha podido enseñársela. ¿Cómo funciona el método? Se comienza, bueno, el paso inicial es hacer lo que acabamos de hacer antes, o sea, la tabla de correlación. Cogen esa tabla de correlación y ordenan todas las correlaciones significativas desde las más negativas hasta las más positivas. Ese es el primer paso. El segundo paso, procedemos a configurar el coeficiente con los elementos con correlaciones negativas. O sea, empezamos por las negativas y si ustedes tienen, por ejemplo, el oro con el níquel tiene una correlación negativa, el oro va en el numerador y el níquel va en el denominador. Es muy sencillo. Otra cosa que yo les puse en el WhatsApp del grupo, yo puse dos tablas que espero que hayan tenido tiempo de bajarlas para que las puedan tener en la mano mientras vamos discutiendo estas cosas. El tercer punto es también, todos estos son muy sencillos. Cada vez que se repite un elemento en el coeficiente, se le pone un asterisco, un puntico encima del elemento, tal como les muestro en la siguiente ecuación. En este caso, por ejemplo, teníamos que hay dos correlaciones positivas entre el cobre y el arsénico combinado con tres correlaciones negativas entre el cobre y el cobalto y el arsénico y el cobalto. ¿Qué quiere decir esto? Muy sencillo. Yo inicié con una conversación, con una correlación, digamos, cobre-arsénico sin ningún punto. La segunda correlación era entre cobre y cobalto. Por tanto, el cobre, como se repite, se le pone un asterisco. La tercera correlación entre el arsénico y el cobalto. El arsénico, como ya estaba, se le pone un puntico y el cobalto, como también ya estaba, se le pone el segundo punto. Eso quiere decir que el cobalto ha tenido dos correlaciones, el cobre 1 y el escénico 1. Una vez determinada la distribución de las correlaciones negativas, continuamos con las positivas, pero empezando por las más grandes. Cuando sea posible, combine las coeficientes que se vayan obteniendo, porque no siempre van a tener, cuando empezamos a mirar la tabla, no siempre vamos a tener un L. Estamos trabajando, por ejemplo, con un 2, 3, 4 elementos. De pronto sale un elemento que no tiene correlación ninguna con los previos. ¿Ok? Ese se forma un coeficiente separado. Y seguimos trabajando y generalmente al final esos dos coeficientes se pueden unir porque tienen una relación entre ellos. Esto que estoy explicándoles ahora es nada más que la parte teórica. Yo después voy a hacer un ejercicio práctico con ustedes para que lo puedan seguir y lo entiendan mejor. Y como les decía, en el caso que encontrar un elemento que no tenga correlaciones con nadie, se pone un coeficiente nuevo. Ok. Esta es la tabla con la que vamos a hacer un ejercicio práctico. Ok. Como les decía, tenemos ordenados todas las correlaciones de menor a mayor. ¿Cuál sería la primera combinación? El elemento más negativo, el oro con el níquel. Ese sería nuestro primer paso. Después tenemos oro con cobalto. Fíjense que el oro se va a estar repetido. Por tanto, se le pone un asterisco aquí arriba y acá abajo tenemos níquel más cobalto. El tercer elemento va a ser cobre con níquel. Recuérdense que el níquel ya estaba repetido antes, el cobre es nuevo. Por tanto, tenemos el oro más cobre dividido entre níquel más el cobalto. Después tenemos el plomo. Ok. Después del plomo tenemos el zinc. Y el último que vamos a tener dentro del grupo negativo sería la plata con el níquel. Que, si yo les pregunto ahora, donde caería la plata, como el níquel está en el denominador y es una correlación inversa, la plata debe de estar en el numerador. Y como el níquel ya había sido mencionado antes, el níquel tendrá que tener otra estrellita. Ahí lo tenemos. Por tanto, cuando vamos a hacer la RCC de la parte negativa de estos, este sería el coeficiente que tenemos por ahora. Esta es la parte negativa nada más. ¿Ok? Ahora, yo quisiera que ustedes trataran de hacer por sí mismos los siguientes, las siguientes correlaciones de la parte positiva. Por ejemplo, sabemos que el oro y el cobre tienen una correlación muy fuerte, pero ambos están aquí, el oro y el cobre, ya están aquí. sencillamente tendrían que ponerle un asterisco más y un asterisco más a este. El oro con el cadmio, el cadmio no está aquí, pero el oro está directamente relacionado con el cadmio, por tanto, tiene que estar en el numerador. ¿Vamos bien? Les voy a dar 30 segundos para que terminen esa primera parte. ¿Desde dónde esto, Ricardo? Las partes positivas nada más. Ah, listo. Sí, señor. Sí, señor. Ok, este es el rango de coeficiente de correlacionalidad final. Cinco veces el cobre, tres veces el oro, más dos veces la plata, más cadmio, más mercurio, más varios, dividido entre tres veces por níquel, dos por plomo, dos por cinco, más cobalto. Es así como determinamos el coeficiente de rango correlacional. Si no les dio este número, ahora no importa, ustedes van a tener este video posteriormente, así que vuelven a repetirlo, vuelven a repetirlo, entrenense, pongan incluso números, pueden poner números cualquiera para que tengan la práctica de cómo establecer el coeficiente. Las bases del coeficiente son muy sencillas. Si es una correlación negativa, los elementos tienen que estar en distintas partes del coeficiente. Digamos, en el numerador uno y en el denominador otro. Y cuando se repiten los elementos, se le pone un asterisco para ir contabilizando la cantidad de veces que se repite, porque mientras más se repite un elemento, más importancia tiene dentro del coeficiente de correlación. Vamos a hacer un dendograma, que es la imagen esta tridimensional, lo que en la conferencia anterior pudieron haberla visto. para hacer un dendograma. Un dendograma no es más que la representación gráfica de los análisis correlacionales. Y aunque no es obligatorio hacerlo, yo siempre lo hago porque es una herramienta visual increíblemente informativa, como ustedes van a ver, y en realidad no es tan difícil hacerla. Lo único que tienen que hacer es a sus datos originales, que están puestos de menor a mayor, aunque para el caso de dendogramas vamos a trabajar de los de mayor a menor, o sea, en el sentido al revés, el problema. Hay que añadir una columna, una columna que yo llamo L, y L es una distancia que está relacionada con la intensidad de la correlación. Mientras más fuerte es la correlación, más pequeña va a ser la distancia. Mientras más grande es la correlación negativa, o sea, mientras menos correlación tiene, más grande va a ser esta distancia. Y la L, una pequeña historia, la L no viene de la palabra inglesa length, viene de la palabra rusa liuda, el nombre de mi esposa, y en honor a ella lo hice en la ecuación. Y la ecuación es muy sencilla, la ecuación es L es igual a 4, 4 centímetros más más 1 menos la división de cada una de las correlaciones entre la correlación máxima. Claro está que cuando ustedes empiezan, por ejemplo, con la correlación primera, que es el oro con el cobre, que tiene una correlación de 0.99, que es igual a la máxima, aquí queda 0.99, entre 0.99, 1, 1, 1, 1, 1, 0, por tanto, la distancia es 4 centímetros. ¿Y por qué 4 centímetros? Porque después de muchos años de estar haciendo esto, 4 centímetros estancia ideal para trabajar en una hoja de papel. Por tanto, el primer paso es dibujar dos bolitas, llamarle a una oro, llamarle a otra cuatro, unirlas por una línea, preferiblemente de un color, y esa línea tiene 4 centímetros de distancia entre ellos. El próximo elemento que tenemos aquí es el oro cadmio, por tanto, el cadmio va a estar a una distancia de 4.22 del oro y al mismo tiempo va a estar a una distancia de 4.24 centímetros del cobre. Por tanto, va a estar en algún lugar de esto, pero ¿dónde exactamente? ¿Cómo poder encontrar el punto que está a 4.22 del oro y a 4.24 del cobre? Muy sencillo. Para ello, cogemos el compás y ponemos en un radio de 4.22 apoyados en el centro del oro y hacen un círculo o un arco. Después, ponen en el compás un radio de 4.24, apoyan en el cobre y hacen otro círculo. Y allí donde se intersectan los dos círculos es la posición del cambio. Les voy a dar un segundo para que asimilen esto y para que lo hagan, porque yo espero que ustedes estén haciendo este ejercicio conmigo en este momento. O sea, repito, inicialmente con una hoja de papel más o menos en el centro ponen dos círculos o ni siquiera pueden no poner los círculos, ponen oro y cobre a una distancia de 4 centímetros. Después, cogiendo un compás y teniendo en cuenta que el radio entre el oro y el cambio de 4.22, ponen el radio, miden 4.22 en la regla, hacen el círculo o el semicírculo y hacen lo mismo para el cobre con 4.24 donde se intersectan ambas curvas ahí balcal. Algunos de ustedes estarán diciendo, bueno, también se intersectan aquí. Sí, también podrían haber puesto aquí. Lo que pasa es que por un método de buena práctica, yo como empiezo con los positivos, yo siempre voy a tratar de construir el gráfico hacia arriba. Cuando llegan los negativos, entonces comienzo a escribir el gráfico hacia abajo. La otra cosa importante es que los tres elementos estos que tienen correlaciones positivas y fuertes las pongo con unidos con un trazo de color rojo. Ok. El otro elemento después del cambio sería el níquel. El níquel con el cobalto está a 4.56 y también aquí tenemos el níquel con el cobre está a 5.87 centímetros y el níquel con el oro está a 5.96. Cuando se intersectan ambas curvas, ahí va a estar el níquel y como notan, como es una correlación negativa, es la que arriba, 5.96, entonces pongo otro tipo de trazo que es en azul o líneas discontinuas como ustedes quieran. Sencillamente diferencien entre los de positivos con los negativos. Como notan también yo aquí el elemento, la bolita la puse de color azul. Si por casualidad ustedes no tienen un compás cuando están trabajando en el campo, pueden resolverlo muy fácil, cojan un hilo, un hilo de coser y amarran un lápiz al hilo de coser y sencillamente estiran el hilo y lo ponen sobre la regla, digamos, marcan 5.96, ponen el inicio del hilo en el elemento y hacen el arco. Ok, la otra forma es ahora cuando no tienen compás y tienen que resolver con un método primitivo. Pero también esto es muy sencillo de hacer en correo el tro o en powerpoint. Si ustedes, por ejemplo, abren este gráfico en powerpoint en un círculo y al círculo le ponen el diámetro igual a dos veces el radio y sencillamente centran el círculo sobre cada uno de los elementos y la intersección de ambos círculos le va a dar la posición del elemento. ¿Bien hasta ahora? Espero que sí. El próximo elemento que vamos a plotear es el cobalto. Y el cobalto vemos que tiene una correlación positiva con el níquel y también tiene una correlación negativa con el oro. También tiene, por ejemplo, correlación positiva con el plomo, pero nosotros no sabemos dónde el plomo está situado, por tanto, tenemos que trabajar y siempre es mejor trabajar con los más fuertes. Este sería el gráfico ahora. O sea, comenzaríamos haciendo una curva de 5.80 basado en el oro y una de 4.56 basado en el níquel. Y como ven, el níquel con el cobalto es una correlación positiva, pero el oro con el níquel es una correlación negativa. Por tanto, estos son los distintos gráficos. Ok. En la próxima quedan solamente dos elementos que ubicar y yo les voy a dar un minuto para que ustedes me ubiquen el plomo y la plata. Y después seguimos. ¡Gracias! Ok. Este es el resultado final. Como les había dicho, el plomo tiene una correlación negativa con el cobre y una correlación negativa con el níquel. Por tanto, hacemos los círculos sobre el cobalto y sobre el níquel en la intersección de ambos da la posición del plomo. Como ven, todos los positivos quedaron hacia arriba, todos los negativos quedaron hacia abajo. Yo les hice una pequeña trampa cuando les dije que trataran de ubicar la plata. La plata no podemos ubicarla exactamente porque no tenemos ninguna combinación de correlación entre la plata y otra cosa que no sea el cobre. No hay correlación con el cambio ni con el oro ni con el níquel ni el cobalto, ni siquiera dentro de las no significativas que debería haberlo dicho al inicio. Esta parte de las correlaciones que están en grises son correlaciones no significativas de acuerdo al criterio de Student. Por tanto, trabajamos nada más que con estas negativas y estas positivas. Por tanto, sencillamente sabemos que entre el cobre y la plata hay una distancia de 3.24. Sencillamente ponen la línea 4.24 y en cualquier lugar pueden poner la plata. ¿Por qué es tan eficiente este sistema de representación? En primer lugar, ustedes ven aquí claramente las asociaciones de los elementos y es claro que estos tres elementos de aquí, oro, cobre y cadmio corresponden a la zona de mineralización. Que la plata es un elemento que no está asociado a la presión principal sino a un solo elemento, al cobre. Por tanto, esto puede ser una relación espacial, no genética, entre el oro y el cobre y acá abajo tienen todos los elementos que están relacionados con las rocas, o sea, que no están relacionados con la mineralización y en muchos casos ustedes hubieran podido pensar, ah, tengo cobre, tengo plomo, el plomo debe ser parte de la administración, pero no, está aquí claro, 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 de que el plomo no forma parte de nuestro proceso de mineralización. Ok, esto era una pequeña parte para explicarles cómo se hacen los coeficientes de rangos correlacionales y cómo se hacen los endogramas. Volvamos ahora a nuestro ejemplo, recuérdense que nos habíamos quedado en que yo quería demostrarle a mis amigos de Godapack que la correlación sí funcionaba. Y cuando hice mi coeficiente, obtuve dos coeficientes de correlación y si se fijan bien, aquí están los que yo inicialmente, matemáticamente, yo puse en mis datos. Por lo tanto, yo sabía que yo iba a obtener esos resultados porque los calculé. O sea, había una correlación negativa entre el aluminio y el silicio, eso yo lo sabía porque cuando yo cada vez que exponía valores de silicio que subían, ponía valores de aluminio que bajaban. o sea, yo sabía que iba a obtener eso, pero fíjense cuántas otras correlaciones yo obtuve que no tienen nada que ver con las que yo planifiqué. Esto es lo que se llaman correlaciones espurias o irreales. Por ejemplo, no existe correlación alguna entre el silicio y el titanio. Tal como pueden ver aquí en el gráfico, no hay ninguna correlación y sin embargo había una correlación positiva entre el silicio y el titanio. Lo mismo sucedía con el aluminio, con el hierro, con el escandio, con el titanio, con los los on the ignition o finition. O sea, que es evidente que el análisis correlacional de los datos cerrados genera una serie de relaciones que no son reales. Y cuando yo bloteé sobre mi modelo, los resultados del RCS1, esto fue lo que obtuve. Y si ustedes se fijan, si yo me aparezco con, yo no sé que esté la posición del depósito, yo tengo sencillamente estos datos. Ok, yo hubiera perforado a lo mejor aquí, 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 a lo mejor aquí. Sí, es verdad, si yo perforo aquí hubiera interceptado parte de la mineralización y en un futuro tal vez me daré cuenta que tendría que ir para acá. Pero está claro de que las anomalías como tal no cubren el depósito y me generan asociaciones fuera de lo normal. Ok, recuerden que yo soy cubano, soy muy porfiado. Yo dije, ok, digamos que eso sucede porque yo trabajé en forma conjunta los elementos traza con los óxidos mayores. Déjame separarlos. Y es intuitivo. Nosotros nos damos cuenta que, claro está, cuando mezclamos porcentaje con parte por millón, las correlaciones que existen entre los óxidos mayores es más fuerte que la que existe entre los elementos traza. Por tanto, tiene cierto sentido el separar los óxidos mayores de los elementos traza. Pero es una desventaja porque de esa forma no podemos estudiar precisamente las interacciones entre los elementos traza y los óxidos mayores. Al procesar los datos de la misma forma, obtuve casi los mismos resultados. O sea, estos fueron los nuevos correlaciones que yo tuve. Como ven, de nuevo, una gran correlación aquí, 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 aquí hubiera, como digo, aquí hubiera perforado y hubiera interceptado algo de la mineralización. Pero, hubiera perforado aquí, me hubiera ido en blanco, hubiera perforado aquí, me hubiera ido en blanco. Y esto es lo que generalmente nos sucede a todos los que hemos trabajado con correlaciones durante años sin conocer el análisis composicional. Obtenemos ciertos resultados, se intersectan ciertas anomalías y por tanto consideramos que el método funciona. Algunas conclusiones y recomendaciones con respecto a mi estadística, una cosa que está clara y si todavía no he logrado convencerlos, les digo, pruébenlo ustedes mismos, creen sus propias bases de datos y van a darse cuenta que cuando los datos son cerrados, o sea, que la suma total es 100% o parte por millón o parte por millón, lo que sea, van a obtener una serie de resultados espurios, incluso cuando trabajan con las correlaciones más fuertes nada más. Y una posible solución como diría es tratar los elementos mayores separadamente de los elementos traza, pero como decía, la desventaja es que de esta forma no se pueden estudiar las relaciones entre ambos grupos. Tengo que aceptar que mi estadística no es lo suficientemente buena, pero eso no significa que la de ellos sea mejor. Por tanto, dije, ok, yo voy a probar, está bien, la mía no funcionó perfecto, pero la de ellos no funciona. Voy a hablar ahora de las estadísticas de ellos, o sea, de las estadísticas del análisis compositoral de los datos. Que, como les decía, el análisis compositoral se basa en abrir los datos de forma que el asumo total no sea igual al 100%. Una vez que los abren, ya pueden trabajar con la estadística normal. Este link de aquí abajo, compositoral de la Codapack.com, es el link donde ustedes pueden bajar el freeware gratuito de Codapack que le permitirá a usted transformar sus datos de cerrados a abiertos con cualquiera de las tres los tres logaritmos que ellos utilizan. Los ratios centrados, los ratios aditivos y el más importante de todos, los ratios isométricos. Esto es una selección de resultados. Aquí apliqué el CLR. Noten que la suma total ahora es 0, no es 100. O sea, los datos están abiertos. Una vez que los datos ya están transformados, como les decía, pueden coger estos datos, ponerlos en Excel, a aplicar Pearson, toda la estadística normal que ustedes conocen, ahora sí va a funcionar. Y este fue el coeficiente que obtuve. Un coeficiente muy raro porque yo no veía prácticamente nada de lo que yo había inicialmente puesto. Sin embargo, así como luce el mapa. Como ven, esta es la anomalía obtenida que está prácticamente en su totalidad sobre el depósito y el epicentro está aquí. O sea, que esta correlación obtenida por el método de CLR perfectamente mapea el área. y no hay nada por fuera. quitamos ese pedacito de aquí que no lo vamos ni a mirar. Recuérdense toda la cantidad de anomalías que habían por aquí y por aquí. Ok. Si nada más que utilizamos, como en el otro caso, en el caso anterior para mi estadística, si nada más que utilizamos las correlaciones bien fuertes por encima de 0.95, obtenemos estos coeficientes y a la hora de hacer el mapa una magnífica correlación entre el depósito y las anomalías obtenidas. Me imagino que si ustedes le presentan este mapa a su jefe se van a poner muy contentos porque van a estar perforando directamente sobre la realización desde el inicio. Anterior era con el método del algoritmo de CLR. Este es el algoritmo de ALR. De nuevo, casi vaya casi perfecta la la anomalía y si utilizamos el ILR muy sencillito magnesio más potasio miren esto es la mejor de todas las correlaciones. Yo quisiera tener el tiempo para explicarles a ustedes cómo funciona el ILR. Los que conocen mi canal de YouTube de geología hay un video en el cual yo explico se llama si ILR y está en español también. Les recomiendo que le echen un vistazo para que vean las enormes ventajas de trabajar con el ILR. algunas conclusiones y recomendaciones acerca de la estadística de ellos. Un efecto importantísimo es que no hay correlaciones espurias. Los datos transformados contienen correlaciones inesperadas pero son reales y mucho más efectivas a la hora de mapear. otro punto importante es que no hay que separar los datos se pueden trabajar todos óxidos mayores con elementos trazas otra ventaja muy importante es que los procesamientos de los datos no requiere determinar elementos ganados ni leyes de distribución porque todos existen elementos huracanados en estos grupos. Ahora tenemos todavía dos métodos estadísticos muy buenos el análisis factorial o el de análisis de componente principal y a la izquierda van a ver el mapa obtenido de los datos originales utilizando el análisis factorial y a la derecha van a ver el mapa de la transformación de ILR y estos son los coeficientes que se obtuvieron del análisis factorial. Nuevamente en este video que yo les mencionaba antes de ILR está la explicación de cómo interpretar y obtener estos coeficientes para el análisis factorial también y si vemos ambos mapas dan muy buenos resultados limitante que tenemos con aplicar el análisis factorial directamente con los datos originales sin transformarlos es que tenemos que tener una idea bien clara de qué significa cada factor cuando un factor dice que el de acil y que está inversamente relacionada con el titanio o con lo que sea ustedes tienen que entender geológicamente qué eso significa por tanto interpretar un análisis factorial sin conocer bien la geología es bien difícil con las transformaciones ILR obtenemos la bueno los resultados como se pueden ver aquí tienen hasta la diferenciación entre esta parte de la anomalía y esta parte de la anomalía o sea que es mucho más sencilla y entonces quién es el ganador la estadística mía o la estadística de ellos yo quisiera que cuando ustedes terminaran aquí todo el mundo dijera no, no, no vamos a utilizar análisis composicional de los datos porque en realidad es una herramienta muy importante para la geología pero si alguno de ustedes no quedó convencido y quieren seguir utilizando la antigua forma de procesar los datos por favor solo trabajen con las correlaciones más, más, más fuertes por encima de .95 y no mezcle elementos traza con los óxidos principales porque va a ser un desastre otra parte de la análisis factorial cuando se usa conjunto con su cerebro puede darles buenos resultados pero si quieren obtener toda la información de sus datos exprimir los datos y asegurarse de que no hayan correlaciones espurias que alteren sus resultados entonces les doy la bienvenida a la familia Coda y espero que bajen el programa en el mismo sitio donde pueden bajar el programa hay un manual de uso en español y en inglés también y si necesitan alguna ayuda en particular siempre me pueden escribir a mi email VALSEVG at gmail.com y con esto les doy muchas gracias por su atención de nuevo muchas gracias a la AAPG por brindarme esta oportunidad de presentarles este trabajo este libro que tienen aquí puede ser comprado por el link en Amazon aquí a paso a paso de cómo utilizar el análisis composicional de los datos específicamente en geología el artículo original este modelo que presenté aquí puede ser bajado de wiki books a través de este lugar y con eso yo termino Jefferson no sé si habrán algunas preguntas Ricardo muchas gracias por la conferencia muy amable yo le quería hacer una preguntita por ejemplo yo le entiendo lo de que no se deben combinar pero digamos que dado el caso uno debe combinar los mayores es mejor pasar los mayores que están en porcentaje a PPM y ahí se hace una correlación no es cuestión del número es cuestión de la magnitud si tú llevas 30% aparte por millón va a ser 30 por un millón por tanto y comparas eso con 0.1 gramos o sea 0.1 parte por millón de plata es imposible el hecho es que es la magnitud de los elementos traza que es mucho menor que la de los elementos mayores al mismo tiempo la variabilidad dentro de los valores de los elementos traza porcentualmente es mucho más fuerte que la dentro de los elementos óxidos porque un elemento óxido puede variar nada más que entre 0 y 100% pero o sea que es tres dígitos pero un elemento de traza puede variar desde 0.01 hasta 10.000 que son los límites que tiene por tanto hay mucha más variabilidad en los elementos traza por eso es que se digo si 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 se lleva todo a la base de composición de los datos no hay problema pero si quieren seguir trabajando con los datos originales es mejor separarlos no es convertirlos todos aparte por millón o todos al por ciento es que no funciona así perfecto muchas gracias le están haciendo la pregunta en el chat dice buenas tardes excelente presentación quisiera saber si el análisis composicional de los datos es aplicable a cualquier modelo de yacimiento todos no solo que es aplicable es que es necesario aplicarlo otra cosa importante es que el análisis composicional de los datos puede ser aplicado incluso a datos que no son cerrados cuando son cerrados es obligatorio tienen que hacerlo cuando no son cerrados por ejemplo los levantamientos geofísicos las magnitudes geofísicas no están calculadas sobre un porcentaje o un valor total es un valor real pero ustedes pueden también aplicar los métodos de análisis composicional de los datos a datos abiertos o sea aplíquenlo a todo esto bueno Ricardo le tiene otra preguntita dice hola entonces una vez de pasar los datos cerrados a todo abierto se puede trabajar con correlaciones como la de person si esa es otra opción como yo les dije yo aquí nada más que les presenté una parte de análisis composicional de los datos el análisis composicional de los datos puede trabajarse como yo les decía en un tipo de estadística en una estadística gráfica es la estadística del simplex donde todos los resultados la media la estándar todas las correlaciones todos son no son números son posiciones en el espacio que se interpretan de lo mejor y el coda pack el paquete que ustedes van a bajar les permite a ustedes primero coger sus datos originales transformarlos a LR CLR o LR y después pueden coger ya los datos transformados llevarlos a Excel y seguir trabajando normalmente como ustedes han trabajado toda su vida con la media la varianza la dispersión con varianza está está regresión todo funciona ya sin problema ninguno pero también pueden quedarse dentro del mismo paquete de coda pack y continuar haciendo la estadística dentro del simplex que también es asombroso los resultados que tienen aquí le están preguntando qué tipo de transformación es la más recomendable aplicar en datos muy buena pregunta yo siempre aplico las tres la la y LR es la mejor por qué razón la LR es la única transformación que yo conozca en las cuales ustedes pueden poner los parámetros geológicos antes de hacer la interpretación de los resultados o sea ustedes van a organizar sus datos teniendo en cuenta lo que ustedes conocen acerca de la geología y de nuevo eso sería prácticamente una conferencia separada de mostrarles cómo funciona el LR y los que estén interesados les digo vayan a mi canal de YouTube y ahí hay una conferencia se llama LR una conferencia que yo di en un congreso en Cuba y ahí van a ver cómo funciona y yo lo explico todo el CLR es el básico para hacer la estadística del simple la mayor parte de todas las transformaciones y gráficos y demás que el paquete de Codapack propone es utilizando el CLR y el ALR fue el primero que se inventó el segmento Atkinson y si funciona también por eso que yo utilizo los tres o sea yo cojo los datos los transformo en los tres grupos ALR CLR y LR y después le aplico la estadística a cada uno de ellos y cada tipo de transformación generalmente me da información que es común pero hay algunas veces que el ALR me va a dar una correlación o un análisis factorial distinto que ninguno de los otros dos me lo pudo dar por eso es mejor hacerlo con los tres perfecto muchas gracias acá hay otra preguntita que le dicen que tratamiento realizo cuando tengo valores por debajo del límite de detección para empezar a realizar el análisis composicional muy buena pregunta de nuevo el video este de ILR yo explico esto los codapack no puede trabajar con valores ceros en primer lugar porque se basa en logaritmo el logaritmo de cero es indefinido cuando ustedes tienen valores por debajo del límite de significación déjenme empezar haciendo si digamos que el 60% o 65% de todos sus datos está por debajo del límite de detención sencillamente no utilicen ese elemento a no ser que sea precisamente el elemento que ustedes están buscando el oro en ese caso tienen que trabajar con eso es el número uno número dos hay una opción que es la más común dentro de la biología es coger todos los por ejemplo si el elemento límite o sea el menor valor digamos que era 0.1 ustedes pueden coger todos los valores que dicen menor que 0.1 y sustituirlos por la mitad o sea 0.05 o sea todos los valores que sean menor que 0.1 los pueden convertir a 0.05 y trabajar así eso se llama una perturbación yo he desarrollado un método que es precisamente para trabajar con los valores menores que el límite de detección que es basado en la relación que existe entre distintos elementos por ejemplo si ustedes saben que mineralógicamente ustedes saben que digamos el coque entre el cobre y la plata hay minerales que tienen los dos que tienen el cobre y la plata por tanto si ustedes tienen esa base geológica ese conocimiento ustedes pueden coger los valores de cobre para determinar los valores por debajo del límite de significación de la plata y para eso lo que hacen es sencillamente coger los valores de cobre los valores de plata determinan el cuartil número uno de valores reales y determinan el análisis de regresión entre el cobre y la plata y de esa forma cuando tienen el valor de regresión sencillamente estiman los valores yo considero que ese es un mejor método porque en primer lugar depende de la variabilidad del valor de cobre y sabemos que hay una mineralogía que nos soporta la idea de que hay una relación entre el cobre y la plata que sencillamente coger todos los valores por debajo del límite de significación y cambiarlos por la mitad o por el siguiente dígito inferior perturbación no me gusta es mucho mejor este análisis de regresión lleva un poquitico más de tiempo pero te da mejores resultados muchas gracias hay otra preguntita que dice los datos geoquímicos tomados para la evaluación de los RCC dependen de la técnica empleada no porque todos los datos a no ser que llegaran a inventar un método en geoquímica un método donde los datos no fueran cerrados pero todos los métodos de geoquímica todos los métodos de geoquímica son cerrados o sea se hacen sobre un cálculo de la cantidad del peso total la parte por millón porcentaje etcétera pero incluso si se llegara a inventar que no no lo veo como de todas maneras el análisis composicional de los datos puede ser aplicado incluso para valores que son abiertos como les mencionaba antes los resultados geofísicos y demás dice una asistente por favor ¿cómo se llama el canal de YouTube del señor Valls? Geología 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 sí ok bueno de pronto con Jefferson toca que miremos eso Ricardo pues no sé qué le pasó a Jefferson tener el problema de conexión esto yo soy el profesor de él yo también fui profesor de Luis Miguel gracias a mí me he estado colaborando él me ha hablado siempre muy bien de usted hay un señor que prendió la cama no ya muchísimas gracias darle las gracias excelente de acá es de Colombia excelente 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 muchísimas gracias y contarle pues que el método del cálculo con el compás yo también lo he aprendido pero en una película ¿no? búsqueda implacable 2 ahí lo aplican muy bien ah qué bien excelente es increíble pero yo yo he tratado de buscarme programistas que pudieran hacerme estos modelos tridimensionales y aparentemente esto es extremadamente complejo es a nivel de la NASA vaya para ubicar estrellas y demás es muy muy complejo pero con el compás y la regla podemos obtener el grafiquito bueno pues Ricardo nuevamente agradecerle por su paciencia porque esas charlas esta y la pasada han sido súper pedagógicas de verdad que usted tiene alma de profesor lo felicito porque enseña muy bien y tiene un gran conocimiento estamos tratando de poner un curso de estadística en la Universidad Nacional de Medellín con el doctor Rafael Rodríguez que debe estar oyendo por aquí pero bueno veremos cuando cuando la pandemia nos lo permite listo Ricardo muy amable no sé si alguien más tenga alguna pregunta o no digamos así ok gracias por todo amigos hasta la próxima hasta luego gracias por ver el video ¡Gracias!